15 días Al principio dijiste que ya se pasaran las miedas del mar Porque era muy limpio y tu no la comprabas al frío ¡Ah, no quiero! Ya no puedo, no quiero, no quiero, no quiero Porque tú nos morriste en el baño Y él me dijo, no siento mi morro Ya no puedo seguir te esperando Y hacia el huevo aquí ya no te diría Porque dijiste que ya no lo he sabado Ya no lo he dado, no me voy a vivir Y al final tú me quieres dejarlo Ha llegado el momento que pita el alma de hablar Sin mentira Esa vieja me fuiste comprando la mieda y ya fue Inseguida Al principio dijiste que ya se pasaran las miedas del mar Porque era muy limpio y tu no la comprabas al frío ¡Hala, no quiero! ¡Hala, no quiero! ¡Hala, no quiero! Ya se fueron las miedas del mar Porque nunca saliste del mar Él me dijo, no siento mi morro Ya no puedo seguir te esperando Ya no puedo seguir te esperando Ya no puedo seguir te esperando Porque dice que no lo he sabado Ya no puedo seguir te esperando Y al final tú me quieres dejarlo ¡Hala, no quiero! ¡Hala, no quiero!